Música 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 ¡Vamos! ¡Esta es el juego! ¡Esta es el juego! No vuelven a cantar los espacios. Ya vamos, ya vamos. Mira, mira, mira. Es más. ¿Sabes cuál es la manera más después? Mira, mira, mira. Tiene los ojos tan salsos, la norteña de mis amores. Si me miro dentro de ellos, me parecen un destello de las piedras de colores. Cuando me mira corriendo, me parece un jardín de flores. Mira, mira, mira. Y si llora, me parece que se va a deshacer. Linda, no llores. Del color de la palma. Del color de esmeralda. Sus ojos me miraban y esa noche me mató con su mirada. ¿Qué te tienen tus ojos? ¿Qué te superé? ¡Páquenme, güey! Y si llora, me parece que se van a deshacer. Linda, no llores. ¡Gracias! 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 ¿Eres el mismo? ¡Es el mismo! ¡Para eso lo estoy haciendo! ¡Ya le di! ¡Ya le di! ¿Es el mismo? ¡Eres el mismo! Para eso es el mismo Gracias.